hola seguidores de mi canal y para los que llegan por primera vez mi nombre es marina les hablo desde argentina siempre hablo sobre perfumes de diseño y sus réplicas y las conveniencias para los bolsillos argentinos y los invito a quedarse a ver este vídeo si les interesa y a suscribirse para participar en el sorteo que viene a los 5000 suscriptores con tres perfumazos hechos con materias primas de primerísima calidad un 40 un infinity y un mix star tres perfumes como les decía que son réplicas de los de diseño fabricados en argentina por empresas argentinas que siempre me han apoyado y que lo siguen haciendo porque estamos sorteando siempre perfumes para que ustedes tengan alternativas pero en este caso son muy buenas alternativas para reemplazar a un perfume de diseño para participar tienen que dejar un comentario porque si no no son tomados por los algoritmos de youtube solamente si dejan comentarios y comenten en todos los vídeos mientras más comenten más chances tienen de ganar aunque sea un corazón dejen para ser tomados por los algoritmos hoy les traigo un vídeo diferente estuve viendo que hay perfumes que ya no se van a conseguir en el 2023 y como yo sé que a muchas de ustedes estos perfumes les gustan posiblemente los tengan o quieran tenerlos estuve averiguando como les decía con gente de europa con canales europeos gente que habla en inglés y gente que habla en español también y desde francia estas youtubers que son por supuesto muchísimos más más importantes que yo que tienen muchísimos más seguidores que yo tienen la información de que estos perfumes van a ser discontinuados perfumes son discontinuados por las casas de diseño cuando o tienen algún ingrediente que está polémico en cuanto al medio ambiente o generalmente la diríamos la norma que nos lleva a discontinuar o descontinuar es lo mismo sería que no tienen buenas ventas o no han tenido los números de ventas que ellos esperaban y a mí me extraña porque todos ellos son muy buenos yo tengo tres de los cinco que los de los seis que les voy a nombrar uno dos tres bueno ya les voy a mostrar los que tengo y los que no tengo también les voy a hablar y les voy a dejar la foto por si ustedes los tienen o lo quieren comprar antes de que desaparezcan porque esto ya en europa está costando conseguirlo y en el 2023 no va a estar las góndolas de ningún lugar del mundo porque se va a discontinuar y es seguro el primero que me llamó muchísimo la atención en nuestro frasco chiquito yo tengo el chiquito y el grande es el good girl leger de carolina herrera un zapatito que salió en el 2018 me parece muy raro cierto lo largaron en el 2018 y lo quitan en el 23 prácticamente no le dieron mucho tiempo a este bello zapatito es muy amado por muchísimas personas este zapatito es delicioso realmente es una delicia el leger de good girl dulce una mezcla de flores y frutas exquisita cremoso un perfume que tiene en su salida y lan y lan mandarina limón bergamota en su corazón tiene nardos tiene jazmines tiene flores de azar de naranjo tiene rosas de bulgaria en su base tiene dulce de leche tiene también praliné tiene abatonca tiene canela tiene sándalo ay yo no sé también tiene creo madera de cachemira ámbar almizcle patchouli y cedro su perfume sumamente complejo el good girl leger y es el preferido de muchas youtubers que usan carolina herrera de todos los good girls este es el preferido de muchas por eso no sé por qué lo van a quitar pero tienen que saber que el good girl leger que empieza como yo les muestro acá con negro y termina en transparente como verán el otro grande lo tengo allí atrás pero no lo saqué porque dije si es lo mismo mostrarle el pequeño que el grande este good girl leger no va a existir más así que si les gusta consigan lo que puedan y guarden porque no va a aparecer más y a mí me encanta este perfume la verdad me encanta el otro que va a dejar de existir también es el si de georgio armani si fiori este si fiori yo lo compré en pequeño como verán esto es esto lo compré en julia de aquí es el si que me a mí me enamoró mucho la botella de este perfumito porque realmente es una botella preciosa rosa crema y su perfume exquisito sumamente atalcado qué rico que es un floral con un toquecito dulce un fondo de vainilla y almizcle muy sensual muy femenino muy único este perfume que lanzaron en el 2019 no sé por qué ahora lo van a quitar pero lo quitan en su salida tiene grosellas negras tiene frambuesas también frambuesas negras tiene en su corazón neroli tiene rosas patchouli y musgo de roble y en su base va a cerrar con vainilla y almizcle blanco este es un perfume la verdad exquisito sumamente femenino muy cremosito se hace bastante atalcado el único problema que tengo yo con él es que no me dura más de cuatro horas posiblemente sea esa la razón por la que mucha gente no lo compra y lo saquen de circulación por eso la verdad no lo sé pero es un aroma exquisito súper bonito femenino y que realmente no sé para qué lo quitan tan rápido es un oda pafum o sea que tiene una buena concentración el problema es que a mí me dura poco pero es una exquisitez de perfume que si le gusta chicas salgan a buscarlo compren lo que hay las que puedan hacerlo porque no va a venir más y cuando lo discontinúan las casas de diseño no lanzan más es muy raro que vuelvan a lanzar el mismo flanker estos son blancas los dos que les he mostrado son flankers flanker quiere decir variedades después del primero original en el good care le chair por supuesto es un flanker del good care primero que era el zapato negro y en el caso del si fiori es el flanker de flores diríamos de el si de chocho al y el otro que van a discontinuar también es este la vida es bella leclat yo lo tengo también y este es un perfume que no uso mucho yo les he comentado ya que no uso mucho bueno desde que tengo el extracto prácticamente ni los toco a estos pero la vie berle clat que también fue lanzada y muy exitosa según sé bastante exitosa quien es el que tiene la botella acá toda labrada ven este perfume tiene una salida cítrica floral con un toquecito dulce suave pero tiene un fondo con bastante caramelo y flores es bien floral aparición en 2017 este perfume en su salida tiene mandarinas tiene bergamotas y frecias en su corazón tiene flores de azar de naranjo y flores blancas que no se especifica bien cuáles son también tiene iris tiene jazmines y tiene sándalo creo me parecía en su base tiene sándalo y pachuli el jazmín es jazmín de zambac un ámbar floral que es exquisito y que si les gusta a mujeres compren lo poco que queda en perfumerías porque en el 23 esto no viene más los otros de los que les voy a hablar yo no los tengo son tres perfumes que he probado en perfumería que no me han durado y por eso no los he comprado y en el caso del segundo porque tenía los otros y no los necesitaba el que va a dejar de venir es barberry hair barberry hair o burberry como ustedes lo quieran decir intense ese perfume que acá les voy a dejar su botella desaparece es un perfume que tiene frutos rojos con un fondo dulce al mezclado su floral frutal gourmet en su salida tiene como les decía frutos rojos y frambuesas negras en su corazón tiene jazmín y en su base tiene benjui muy pocas notas tiene este barberry y en realidad es un cálido especiado exquisito yo lo he probado en perfumería y tengo el blote pero no lo he comprado porque no me dura nada y eso lo hablé también con nano en juliaraki y le conté mira no me voy a llevar ningún barberry porque a mí no me duran y me parece una cosa de locos gastar semejante cantidad de plata en algo que no me dura nada bueno este lo sacan y pienso que ese es uno de los motivos de que lo vayan a discontinuar y es que no duran mucho no duran la verdad no dura mucho este perfume aunque sea intense el burberry hair intense desaparece gente luego también supe que van a quitar del mercado olimpia legend olimpia legend de paco raban ha sido muy vendido este perfume pero no se debe tener algún ingrediente que no va de acuerdo con el medio ambiente con las normas qué sé yo no sé pero olimpia legend desaparece del mercado acá les voy a dejar su foto es un perfume que muchas mujeres aman un avainillado que tiene sal de mar que tiene frutas que es atalcadito apareció en el 19 por eso me llama la atención que lo saquen tan rápido también bueno en su salida este perfume tiene ciruelas y duraznos tiene también en su corazón tiene también en su salida sal de mar y en su corazón tiene notas florales tiene flor de jengibre y cierra con haba tonka ámbar vainilla y me estoy olvidando alguna nota creo no sé creo que es almis la verdad que no me acuerdo no me acuerdo me estoy olvidando una nota pero esto es sal mar un perfume exquisito pero eso yo como tenía los otros olimpia no he comprado este este es el legend y va a dejar de salir va a ser discontinuado y el último del que les quiero hablar que tampoco lo tengo y les dejo la foto aquí es el cristal noir o de toilette de versage un perfume cuya botella es pequeñita con su tapa alargada perdón salió la verdad que salió hace varios años ese perfume no me acuerdo si en el 2009 por allí 2009 o 2010 en su salida tiene jengibre pimienta cardamomo luego tiene en su corazón peonía flores de azar de naranjo gardenia o nuestro jazmín del cabo que es lo mismo y en su base tiene almizcle ámbar y sándalo quienes lo usan me han dicho que este es un perfume muy lindo el cristal noir la semana pasada casi me lo compré pero como es un eau de toilette eso me frenó y no lo compré porque a mi los eau de toilette mucho no me duran y la verdad no tengo muchas cosas de Versace no tengo muchos perfumes de Versace en mi colección lo único que me gusta de Versace mucho es la canción Versace on the floor que es una canción no sé si ustedes la conocen pero es una de mis canciones preferidas pero es lo único de Versace que me gusta el Versace on the floor la canción del vestido de Versace sobre el piso bueno no tiene nada que ver eso y si no le o si les gusta la música la pueden buscar se llama Versace on the floor o sea Versace sobre el piso preciosa muy romántica la canción hermosa porque Versace no solo hace perfumes por supuesto Versace lo que más hace es moda en realidad ya no hace nada porque lo mataron en Miami yo conocí la casa donde lo asesinaron en la puerta de su casa lo asesinaron iba todo el mundo a ver y yo como todo todo el mundo va a ver eso yo también lo fui a ver la casa de Versace donde había muerto en la puerta de la casa el pobre hombre lo mataron es hermosa su casa blanca toda blanca y con rejas negras bueno les he contado un poquito de todo también esto va a desaparecer no sé por qué los diseñadores no lo van a sacar más son perfumes que para mí todos son muy ricos y van a desaparecer pero como siempre reseño lo que aparece hoy reseño lo que va a desaparecer para cambiar un poquito espero que les haya agradado el video que les sirva y si no tienen stock y esto les gusta que lo vayan a comprar y lo guarden y que me den un like para que youtube nos posicione y nos sugiera a más personas para que el canal crezca más rápido gracias a ustedes y un abrazo inmenso que llegue a ustedes al lugar donde estén viéndome de allá del otro lado reciban mi agradecimiento y un beso enorme y nos vemos prontito con una nueva idea suscríbanse si no lo han hecho por favor suscríbanse y activen la campanita para recibir las notificaciones hasta pronto bye bye